en dura respuesta del congreso petro por hablar de un supuesto deporte en colombia no llame a un pánico económico aunque el presidente gustavo petro está en eeuu usó sus redes sociales para alertar por lo imposible deporte en colombia por cuenta de la supuesta falta de asistencia de los congresistas a la comisión inter parlamentaria de crédito público del congreso para petro es excepciones que supuestamente no se han hecho podría tener impactos negativos en el país y dijo que eso lleva a un default artificial a encarecer la deuda y a una pérdida fiscal incuantificado además indicó que la parte de esas sesiones frenan los pagos de la deuda externa en el país mediante la táctica de la inasistencia por esta razón la representante en partido la ur saray rovallo bechara y quien integra una comisión inter parlamentaria de crédito público del congreso acudió a la misma vía para responder la pena presidente gustavo petro la comisión inter parlamentaria solamente ha pedido responsabilidad y claridad en las solicitudes que este gobierno presente es incorrecto afirmar que lo hacemos a través de estrategias cuando son sus funcionarios los que no han entregado la información de manera clara y desagregada dijo la congresista agregó los actuales integrantes de la comisión solamente hemos sido citados una vez y mañana será la segunda no se anticipa a los hechos señor presidente porque esa comisión está comprometida con la responsabilidad fiscal para con el país le pido no llame a un pánico económico hace una semana el director de crédito público jose roberto acosta también alertó sobre un posible impago de las obligaciones del país es muy desafortunado que la comisión inter parlamentaria después de haber sido convocada por seis veces desde que el congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento no haya hecho por un dijo el funcionario en ese momento roballo bechara también le respondió y le pidió que informara en claridad porque lo que estaba firmando no era cierto una cosa es aprobar los créditos que necesitamos para cubrir la deuda del país que según las cifras del mismo ministerio de hacienda son cercanas a los 4 mil millones de dólares y otra cosa es aprobar créditos para cubrir el hueco fiscal del gobierno por la mala planeación cerca de 8 mil millones y para tal arbitrariedad no nos prestar dijo agregó el gobierno debe ser responsable porque solamente para 2024 le hacen falta más de mil millones de financiación pese a que en 2022 la comisión inter parlamentaria de crédito público la había aprobado el cupo que solicitaron de 3 mil millones pero como siempre las cuentas de españa ni aún no necesitan más no señor las finanzas públicas necesitan responsabilidad y amenazar con entrada en default es aún más irresponsable las diferencias entre la casa de nariño y el congreso por asuntos económicos cada vez son más visibles y se presentan los próximos días ya que justamente el legislativo negó el presupuesto general de la nación para 2025 y deberá ser expedido por decreto por parte de gustavo petro el jefe de estado notificó al país que emitirá un decreto para poner en vigencia su presupuesto pese a que varios sectores políticos han advertido que está desfinanciado se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al congreso posteó el mandatario colombiano a su turno el presidente del senado el príncipe habló sobre la decisión que adoptó el congreso que se traduce en un fuerte golpe al gobierno nacional pues creo que aquí las normas son claras se van bajo las condiciones que se debe incluir en lo que está financiado no lo que no tiene una fuente del recurso le hace los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto lo veníamos diciendo vayamos por parte hoy en ese decreto no estará es ni las normas especiales